Mi nombre es Dayana Medrano Molina, soy la representante legal del Consejo Comunitario de Islas de Rosario y el día de hoy nos encontramos en el predio Juque con la Agencia Nacional de Tierra en cabeza del director Gerardo Vega el cual nos van a entregar un predio para beneficio comunitario donde nos encontramos felices y contentos a recibir este predio por parte de la Agencia Nacional de Tierra donde se encuentra el barrio reservado de la nación y hoy nuestra comunidad va a tener el privilegio de poder recibirlo y usarlo en beneficio comunitario Buenas, mi nombre es Annie Carolina Llanzo Julio, presidente del Consejo Comunitario de Islas de Rosario estamos en uno de los cinco predios que son entregados a la comunidad de Islas de Rosario el uso de este predio principalmente es habitacional, segundo va a ser para uso comunitario desembarcadero y embarcadero de nuestros niños y nuestra comunidad también va a ser habitacional para los docentes debido a que en la institución no tenemos un espacio donde ellos estén y como segundo también va a ser habitacional para nuestro doctor debido a que tampoco tenemos un lugar donde ellos estén el espacio va a ser en acceso a playa, todo el mundo de la comunidad puede tener acceso a él y nos sentimos felices por hacer parte de esta entrega hoy hacemos entrega de cinco predios al Consejo Comunitario en Islas de Rosario, en Isla Grande cinco predios que están ocupados indebidamente por particulares entre ellos la familia Turbay, entre ellos la familia Lemetre Carbonell, la familia García Fernández cinco predios que van a ser utilizados por el Consejo Comunitario y la comunidad a partir de hoy, solamente a partir de hoy pueden tener acceso a la playa antes debían pedir permiso para transitar hacia la playa los raizales, los nativos de la isla y la grande pues hoy tienen acceso como debe ser a la playa, desde luego con unas normas de convivencia para todos, por respeto a todos, pero a partir de hoy se abre la posibilidad que tienen camino Colombia Potencia de la Vida